No, pero a mí me ha jodido el tío, yo el mío, yo quería que me señalizara y le ha dicho ¿Qué no sabe? Ya. Pero bueno, mira, tampoco son las cosas del directo, como acá el que dice. En tu perra te ha podido joder la señalización, los perros sensibles como la de Julia, la blanquita, no come, no se acerca, no, no tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo. Por eso digo, que dentro de él, en otros casos, es todavía peor, porque no solo la señalización, sino que le daba miedo a acercarse. A ver si ha cogido el olor este. Ya, pero como viene a lo mejor el viento para acá, que le venga... Que reconozco que soy más divertido. A ver. Yo también, a mí me gusta ser de... Si no, no... No, se da la vuelta. Mira, mira el reojo. Mira, mira el reojo. ¿Ya lo has visto? Ya está tranquilo. Ya está tan mayorcita, tan tranquilita, eh. Este es el momento físico que ya está mal, pero es un momento de experiencia que es tan genial. Sí. Es como nosotros en la vida. Sí, sí. Le está diciendo ya que aquí no hay turrón. Blando. Es una colección, ¿no? Es una colección, por lo menos. Sí. Yo sí. Miguel lo sabe. Miguel sabe que eso no hace bien la cosa. Y siempre lo ha hecho mal. Porque esta perra está... Cuando no tiene conocimiento de nada, esta perra está iniciada. Porque al salir del coche y rastros antiguos, rastros antiguos, rastros antiguos, rastros antiguos. Entonces la motivación de esta perra era, como esfuerzo, o no lo encuentro. No encuentro nada. No sé. La perra que hace. Sí que existe. Mira, ya está. No sé si se ha dado cuenta él sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí.